Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Emprendimiento, liderazgo e innovación en prensa, web, radio y TV. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos y centros gerenciales internacionales. Coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Conéctate arroba gerenciaparatodos. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com Seguimos, seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Queremos agradecer, por cierto, a nuestros amigos de la librería Tecniciencia que nos han suministrado textos muy importantes. Una cortesía que nos ha llegado y queremos hacer ese reconocimiento. Muchas gracias. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra red social, hablando de redes sociales. Nuestra red social en YouTube, que estamos haciendo ahorita unas reformas en YouTube. Pero aprovechen ahorita para visitar nuestra cuenta de YouTube, porque ahí está cómo hacemos los programas de Gerencia para Todos. Así que aprovechen y acudan en este momento. Vayan a nuestra cuenta de Gerencia para Todos en YouTube. Además, suscríbanse para que tengan también información privilegiada y conozcan los transcámaras, transmicrófonos, de cómo hacemos este programa. Va a ser bastante interesante, bastante didáctico. Y vamos a hacer conexión remota. El día de hoy que estamos hablando de tecnología para todos con nuestra analista, la licenciada Andrea Mantilla. Vamos a continuar con la siguiente red social. Vamos a continuar con Facebook. Andrea, ¿qué puedes decirnos de Facebook? ¿Cómo utilizarlo productivamente? Claro, hablemos de cómo podemos vender en Facebook. Muy bien. Es la única red que permite crear una auténtica tienda en Internet y vender directamente a los fans sin obligarles a salir de su lugar de trabajo. Facebook es por eso la que más oportunidades ofrece. Si eres capaz de crear una comunidad afín y confianza para que te compren. Pero cuando hablamos de vender en Facebook, no nos referimos a que tengas una página de empresas sin más o un catálogo estático. Esta red es la única que permite crear una tienda integrada en la que el usuario puede cerrar todo el proceso y pagar. Muy bien. Aprovechalo porque hablamos de 800 millones de potenciales clientes. Los emprendedores, los que están construyendo una máquina financiera, pueden utilizar Facebook de esta forma. Quizás mucha gente no lo ha utilizado. Debo confesar que no lo ha utilizado así. Pero gracias a esta información que nos suministra nuestra analista Andrea Mantilla, vamos a usarlo. Continúa. Nos interesa muchísimo, Andrea, lo que vas a decirnos. Es así. En cuanto a la forma de vender, hay muchos formatos de tiendas que básicamente se pueden resumir en dos ideas. Uno, integrar tu oferta en Facebook. Creas un catálogo de productos en tu página de empresa donde pueden hacer todo el pedido y cerrar el proceso de compra. La oferta de productos no tiene por qué ser la misma que tienes en tu comercio. Y dos, a la hora de cobrar, puedes hacerlo dentro de la red o en tu tienda de siempre. Esto lo haces redireccionándolos a tu comercio online. Pero, ¿cuál de las dos opciones es la mejor? Sin duda, lo ideal es que no tengan que salir de la página. Pero la segunda elección puede ser una solución hasta que la gente se acostumbre a comprar en un nuevo entorno como lo es Facebook. Así como lo estabas mencionando, hay muchas personas que no conocían de esta nueva forma de vender en la red social. Pero ahora que lo saben, lo pueden ir poniendo en práctica. Para que no tengan que redireccionarlos a su página web. Muy bien. Fíjate, nos llegan algunas reflexiones de algunos amigos relativas a Facebook. Y mucha gente que nos está escribiendo, en buena parte. Yo diría algo así que como el 10% de los que nos están escribiendo nos están diciendo que abandonaron Facebook. Facebook, porque Facebook sienten que se complicó mucho. Versus otras redes sociales como Instagram, que por su, vamos a decirlo así, hipersencillez. Pues mucha gente se cambió o utilizó de su tiempo útil. Y bueno, yo para redes sociales tengo dos horas al día. Esas dos horas al día las voy a, voy a dedicarlas a Instagram y enterarme de todo por Instagram. Y abandonaron Facebook porque ya se consiguieron con sus viejos amigos. Ya no los quieren ver más. En fin. O no les conviene porque por razones X los colocan en una foto y no querían aparecer en esa foto. O sea, hay razones, diversos tipos de razones por las cuales mucha gente abandonó Facebook. Por eso me parece muy interesante lo que estás mencionando en cuanto a el uso para emprendimientos. El uso de Facebook para emprendimientos. Entonces, eso me interesa mucho. ¿Qué les recomendarías tú a las personas que están comenzando, sobre todo a las que están comenzando un emprendimiento, cómo utilizar y por qué utilizar Facebook? Bueno, Facebook de verdad es la, según marketing, viendo desde este punto de vista de mercadeo, Facebook es la que más cuentas le puedes llegar para vender. Está estudiado analíticamente y cuantitativamente. Muy bien. Además, Facebook tiene diversas opciones, ya sea montar videos, montar imágenes, montar alguna página web. Ahora con esto se puede vender y pagar desde ella. Entonces, de verdad, Facebook tiene muchísimas ventajas que hay que sacarle provecho. A pesar de que a otras personas ya no les gusta tanto, hay que estudiar bien esta red social y sacarle provecho para que vean todas sus ventajas. Me parece bien porque debemos ser siempre, estar abiertos a las posibilidades de negocio, a las oportunidades que en este caso brinda Facebook. Yo estoy tomando nota, Andrea, de lo que estás diciendo. ¿Algunas otras ventajas de Facebook? Bueno, les voy a comentar un poquito sobre la creación de la tienda exclusiva de Facebook para que vean un poco cómo se puede hacer. Por favor. Ok, esto se trata de crear desde cero un comercio. Es una solución sencilla. Si no tienes un comercio online y vas a crear tu negocio de la nada, para algunas empresas puede ser una ventaja esto por la facilidad para llegar a potenciales clientes con menos coste que si creara un comercio fuera de la red social que amerita un poco más de dinero, por así decirlo. Sí, y inclusive de conocimiento, porque ya me imagino que en Facebook, digamos, hay un formato que las personas pueden seguir más fácilmente y cualquiera puede montar su tienda online. Claro, pero Facebook no es del todo gratis. Lo que requiere es inversión de tiempo para captar a los fans, conversar, interactuar y ofrecer valor añadido. Ese es su coste. Muy bien, que son horas de trabajo. Es así, hay que todo esfuerzo va a llegar en algún momento a su fruto. Y muchas veces hay que buscar colaboradores que nos puedan ayudar a transmitir nuestra idea con un lenguaje que llegue a las personas que visitan Facebook y lo hagan de una forma efectiva. Eso es bien importante, el lenguaje, la estética también que apliquemos en esas redes sociales. Global Total, análisis mundial, liderazgo y diplomacia. Conéctate, comunícate y globalízate con Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Por eso decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque también pueden sintonizarnos a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo. A través de 88.1fm.com, también a través de nuestra aplicación que pueden bajar en Play Store y en TuneIn. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos aquí en Gerencia para Todos hoy conversando sobre tecnología. Sigan con nosotros. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!